Sí. ¿Cómo? Se ha caído encima en nuestra granada. Es que en la granada no se cae encima, se dispara. Ya, pero coño, si nos tienes al lado, tiene un muerto. El muerto de Balumay. Pero ya lo sé, tío. Estábamos a más de 5 metros. Pero si te encuentro contigo aquí, no te voy a coger, te voy a pegar un tiro en tu pecho. Te voy a decir, oye, muérete, tío. Pues yo no me moriré. Es que en la cara no se puede disparar. Las normas están muy claras. No, no, sí, es una cosa, a ver. Pero es que no hay muerto de vos. Es que no hay muerto de vos. Si yo te entiendo, si yo estaría encantado, pero no hay muerto de vos y ya me ha pasado lo que me hacía. Realmente, la razón, pero por no discutir, precisamente. Te voy a explicar el caso.